En el baloncesto, cuando de intimidación, imponencia y corpulencia estamos hablando, es imposible no pensar en Shaquille O'Neal. Su brutal fuerza se convirtió en el dolor de cabeza para los directivos de la NBA. Este monstruo destrozaba los aros cada vez que encestaba. Por él fue quien la NBA tuvo que refabricar y reforzar todos los aros cada año, imagínense. Sin lugar a dudas era un monstruo que venía a cambiarlo todo en el baloncesto. Su bestial talento y determinación lo han llevado a ser considerado en estar entre los 5 mejores basquetbolistas de la historia, compartiendo la gloria con el gran rey Michael Jordan. Sin lugar a dudas parecía un gorila. Lo que más le caracterizó fue su estatura de 2 metros con 16 centímetros. Y por supuesto su gran masa muscular pesando desde los 147 kilos hasta los 163 kilogramos. Sí, pesaba mucho. Pero al mismo tiempo mantenía una gran velocidad, cosa que hacía que sus rivales le tuvieran terror. Era una máquina para clavar balones, no había quien se le pusiera enfrente y esto a más de a uno le causó envidia. Fue el rey en la época dorada de los Lakers de Los Ángeles. Esto a pesar que tenía a su lado al gran Kobe Bryant, quien también estaba en su mejor momento. Pero la historia demostró que Shaquille O'Neal brilló mucho más. Convirtiéndose en el MVP de las 3 finales seguidas que ganó con los Lakers. Esto del año 2000 al 2002. Podríamos decir que este jugador fue una figura quien tuvo el honor de cubrir el vacío que se empezaba a sentir en la NBA. Ya que cuando Shaquille O'Neal se empezaba a notar en el básquet, ya las más grandes leyendas estaban de salida. Pero el surgimiento de Shaquille O'Neal cambiaría la historia para siempre. Abriéndole las puertas a una nueva generación dorada del baloncesto. Así que por esto y más hoy tendré el honor de contarles su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Su nombre completo es Shaquille Rashaun O'Neal. Nacido en Nueva Jersey el día 6 de marzo de 1972. Durante su infancia Shaquille O'Neal admiraba a Spider-Man por encima del resto de los superhéroes. Es por eso que tratando de imitar a la Hombre Araña, se rompió las dos muñecas saltando desde un árbol cuando era niño. Tras ver aquel fatal pero grandísimo salto, su padrastro le enseñó a jugar al baloncesto cuando se recuperó. Hacía que lo practicara antes de comer, para luego darle una alimentación estricta y militar a base de proteínas. Se dice que debido a esto adquirió la corpulencia bestial que lo llevó a la NBA. Finalmente, después de la graduación en su escuela de secundaria, Shaquille O'Neal asistió a la Universidad Estatal de Louisiana. Y jugó tres años en la liga universitaria, donde fue considerado el mejor jugador de la competición. No le hizo falta buscar alguna prueba para entrar a la NBA. Su gran dominio, defensa y corpulencia no pasaron desapercibida por los cazatalentos. Ya su nombre estaba empezando a sonar como promesa para la NBA. Esto sin aún haber entrado a algún equipo. Cuando solo tenía 20 años, fue fichado en la primera ronda del draft por el equipo Orlando Magic. Pasando así a la más grande liga del baloncesto. En su primer partido capturó 18 rebotes, por lo que a la semana de estar jugando en la liga profesional, fue elegido como el mejor jugador de la competición. Participó de una en el partido de las estrellas, convirtiéndose en el jugador más joven que jamás haya estado en el All-Star Games. Un hecho sin precedentes para un debutante. Al término de su segunda temporada en la NBA, se había convertido en el octavo máximo anotador. La gente empezó a asistir a los juegos esperando ansiosamente a que el robusto gorila reventara el vidrio de los tableros. Esto era una atracción nacional. Por fortuna, el jugador no terminaba lesionado ni cortado por alguno de los vidrios que reventaba. Pronto la NBA no sabía qué hacer con él, ya que ciertamente esto era un atractivo para el público. Pero el hecho de que destrozara cada aro que encestaba, paraba y retrasaba los partidos. No se podía seguir así. Por esto, los directivos del baloncesto tomaron la decisión de refabricar y reforzar cada aro y estructura en los estadios del todo el país. Imagínense, en su tercera temporada brilló con la misma luz. Era todo un monstruo y su fama iba en crecimiento. Esto le bastó para convertirse en el jugador más cotizado de la NBA. Todos lo querían, pero solo los Lakers de Los Ángeles pudieron hacerse con sus servicios. Esto fue en el año 1996, pagando por él la cifra más alta en la historia de los deportes en aquel entonces. 121 millones de dólares por 7 años. Los Lakers venían de una sequía y sabían que con él, podrían alcanzarlo todo. Y bueno, así sería. Gracias al juego combinado de Shaquille O'Neal y un joven Kobe Bryant, los Lakers se perfilaban como el equipo que acabaría con todos. La temporada del 1999-2000 fue la más exitosa para Shaquille O'Neal. Fue nombrado MVP de la temporada quedándose a un voto de convertirse en el primer MVP elegido de manera unánime en la historia de la NBA, lo que despertó la envidia de muchos. Ya que en ese año varios jugadores hicieron una magnífica temporada, pero el abismal e imponente estilo de juego con clavadas que dejaban anonadados al público, opacaban la carrera de sus compañeros. Fue desde ese entonces que empezarían las indirectas y cierto mal ambiente en el vestuario. Como sabrán, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant fueron como hermanos, pero a pesar de esto tuvieron una especie de relación entre amor y odio. Ambos brillaban, pero uno solía brillar más que el otro, y esto llevó a crear ciertas confrontaciones, pero a pesar de esto se unieron por el bien del equipo. Además en la vida, hasta los mejores hermanos se pelean alguna vez. Pero bueno, pese a todo lo dicho, Shaquille O'Neal nunca bajó su rendimiento y el equipo permaneció fuerte. El mejor partido de toda su carrera fue probablemente el disputado el 6 de marzo del año 2000, el día de su cumpleaños número 28, en el que anotó 61 puntos y consiguió 23 rebotes. Shaquille O'Neal parecía un jugador perfecto, esto en cuanto a sus habilidades e imponencia, pero curiosamente y casi como un chiste, todos los equipos y el mundo se dieron cuenta de que él era muy malo en los tiros libres, sí, él podía ser las más bestiales clavadas y tapadas, pero cuando le tocaba hacer un sencillo tiro libre, fallaba. Su precisión con el balón a distancia era muy mala, y se dice que esto fue debido a la lesión que tuvo de niño, por tirarse de un árbol creyendo que podía ser Spider-Man. Incluso en forma chistosa, la famosa consola de videojuegos Nintendo 64 sacó un videojuego para él, donde en el mismo trailer el jugador les avisa a los usuarios que no hagan los tiros libres con él, porque de seguro fallarían, imagínense. Pero bueno, retomando el tema, a lo largo de su carrera falló, escuchen bien, 5.317 tiros libres, la segunda peor marca de toda la NBA. Su precisión a distancia sí que era malísima, es por eso que los equipos siempre buscaban tumbarle con una falta, ya que sabían que fallaría los tiros libres. Aunque bueno, eso pronto dejaría sin cuidado al jugador, quien tapaba esa debilidad con grandes clavadas y una defensa impenetrable. Shaquille O'Neal junto a Kobe Bryant ganaron 3 títulos consecutivos con los Lakers, esto en el año 2000, 2001 y 2002, estando Shaquille O'Neal como MVP de las finales en cada una. Esta bestia sin duda alguna tapó el hueco que dejaron leyendas como Magic Johnson y Michael Jordan. Él era lo que la NBA necesitaba para mantenerse a flote. Pero bueno, pronto la situación se tornaría difícil para Shaquille O'Neal, repentinamente estaba ganando más peso de lo esperado, ya no era corpulencia, sino grasa lo que se veía en él. Pronto se empezaría a notar más lento y menos violento, por lo que las alarmas de los Lakers se encendieron de una. Todos notaban que él apenas se mantenía al nivel. Así que por miedo, los Lakers no quisieron extender su contrato. Veían en él a una estrella que empezaba a agotarse y que podía lesionarse en cualquier momento por su estado físico. Así que en la temporada 2004-2005 contrae un acuerdo con el equipo de los Miami Heat. Las expectativas eran dudosas, muchos pensaban que ya empezaba a pagarse, pero el jugador en su presentación le prometió a los aficionados un nuevo anillo de campeón. Y bueno, pese a estas promesas, su inicio en los Miami Heat no fue del todo bien, ya que comenzaría a jugar con lesiones. Además que debía adaptarse a un nuevo equipo y buscar mejorar su estado físico. Pero aún así dio más de lo que humanamente podía dar. Y a pesar de tener su muslo adolorido, Shaquille O'Neal lideró a los Miami Heat hasta donde pudo. Esto demostró tenacidad y compromiso para el equipo. Y prometió disciplinarse para el siguiente año. En la siguiente temporada fue donde cuadró como la pieza que faltaba en el esquema de juego del equipo. Allí notoriamente estaría en mejor forma. En el playoff del 2006, tras eliminar a los Chicago Bulls, llevó a los Miami Heat a disputar las primeras finales de la NBA en su historia. La promesa aún seguía en pie. Shaquille O'Neal les prometió un anillo de campeonato y no descansaría hasta lograrlo. La afición enardecida confiaba en su estrella en aquella final contra los Dallas Mavericks. Y bueno, mejor final imposible. Shaquille O'Neal ganó para su equipo los cuatro partidos consecutivos de las finales. Y se alzó con el anillo de campeón. Este se convertiría en el cuarto campeonato de Shaquille O'Neal. Le cumplió a su equipo. Pero sobre todo, se cumplió a sí mismo. Ya lo había logrado todo una y otra vez. Y esto con dos equipos distintos. Cuando estuvo a punto de caer, demostró que podía superarse y estar en la gloria nuevamente. Y bueno, ya con 35 años después de tantos partidos y momentos vividos, ahora sí podríamos decir que empezaría la etapa del declive para el jugador. Allí empezarían a llegar las lesiones y su sobrepeso no le ayudaba. Pronto Shaquille O'Neal no sería ni la sombra de lo que alguna vez fue con los Lakers. Por lo que pasó por varios equipos sin éxito alguno. Por honor y respeto a su carrera y a sus seguidores, aceptó que ya su tiempo había pasado. Por lo que el primero de junio del 2011, pisando los 40 años de edad, anunció a través de la red social de Twitter su retirada definitiva de las canchas de baloncesto. Dando así por finalizada una bestial e inolvidable carrera. El mismo Kobe Bryant que en paz descanse afirmó que si Shaquille O'Neal hubiese sido más disciplinado con su peso, hubiese podido evitar las lesiones y así llegar a alcanzar más anillos de campeonatos que el mismo Michael Jordan. Pero bueno, así es la historia y quienes presenciamos su carrera, podemos decir sin lugar a dudas que vimos a una de las más grandes leyendas que la NBA le ha podido brindar al mundo. Shaquille O'Neal se ha convertido en el más grande sinónimo de fuerza y dominio en el baloncesto. Siempre se le recordará como el hombre más temido que la NBA haya conocido. ¡Gracias!